¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, back fernández y bienvenidos a hard world después de una semana ya una semana entera sin subirlo pues vuelve vuelve hard world que yo sé que también os gusta verdad pues nada vais a poder ver nuestras aventuras y desventuras así que bueno comenzamos ya y espero que os guste vamos allá ni piedra ni una piedra ni un nada a mí nada pero a mira mi primer palo ya está bueno esto ya le pego un palo 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 for everyone no bonito fernández se ha conectado y papayou también ¡Hey papayou! Fortio baby me cago en мехa me heje hejha me hejeje jajaja Bueno ya me echo un hacha de piedras nada mucho con esto ya arraso. Ya tengo picos ya está a ver qué tan bueno pero claro bueno a mí no me salen piedras ni pollas ahora he tenido que volver a la zona de spawn Porque estaba ya en la carretera Y no tenia na Y no tenia na Si soy low Low nivel master Master Eres un low Acabo de empezar pero I need to eat O no come tanto Salta bu Salta te he dicho Ya tengo el pico y el hacha Joder 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 Y por fin Bueno chicos Vamos a organizarnos Simple encontrarlos Yo antes de encontrarlos me voy a hacer herramientas buenas Que ahora voy corriendo con todo el mortero encima y me matan siempre Voy a poner un campfire para hacer el fuego El metal Quiero decir Y el metal Que tengo 9 Voy a poner el banco de trabajo I need to eat Voy a hacerme el martillo de construcción Que pide 5 de metal Piel que no tengo Y ambas que tampoco tengo O sea no me voy a hacer ni un martillo Yo si tengo ambas Pero da que el que te vea Bueno Ahora cuando salga el metal me hago la comida Hostia golpe de calor Un golpe de calor Pico de hierro ya me lo puedo hacer Sounds good Vale Al otro le pueden dar por culo Y ahora voy a pillar Más madera Pues si Oh tío Me cago en la puta No me puedo hacer el hacha Por el puto ámbar Mierda Me están disparando Joder Disparándome En la zona de spawn Que estoy todavía Y con la puntería De la mierda También te tengo que decir O sea no se puede disparar peor que ese tío La verdad Eso si He salido pitando Y me he dejado ahí En el banco de trabajo La El metal He salvado la comida Y poco más Me la han quitado Me la han quitado Tienes que hay alguien cerca A lo mejor el mismo Son dos Con sus mochilas Y todo Y no tengo ámbar Oye el ámbar no salía de la madera Bueno y en la roca también De todas partes A mí no he cogido ya un huevo de cosa Y nada No me sale Hombre gracias Gracias Chaval Chavalito Muchas gracias Amiguito Hijo la gran Perkins No en cuanto La que pueda Venga que solo tengo que tener ahí mi destra y ya está Mi metalito Y ya tengo mi hacha Yo tengo para un poste de la prosperidad Yo no paro de ver gente tío Pero no os encuentro vosotros Yo estoy al lado de un campfire Me acabo de hacer mi hacha buena ya Por fin Por fin ¿Hay un calor de una rata de vosotros? No Que te mate una güera de un golpe de calor Es una cosa un poco imbécil de este juego Pero que te mate Ya eso Se pasa bastante Madre mía Es que encima me voy a morir como más coraeda Está ahí A punto de terminar El golpe de calor y la vida 4 3 2 1 Y me he salvado Madre mía Superviviente Definitivo Bach Fernández Oh oh Viene alguien hacia mi Zagueando No se Voy Yo corro para el otro lado Lo malo es que tenía mi Mi campfire ahí to guapo ¿Tienes camiseta? Que bien tener camiseta Es que se viene un tío Y veo a uno persiguiendo a otro Y digo Ah por fin Y aquí veo a otro más A mi izquierda Puede ser muy narco al menos Joder tío Ahora no sé ¿Para quién corro? ¿Para el que está yo o para el otro? Allí va Pero se va vestido Que está allí Viene para acá Ya ves Muy para el otro Se lo voy a echar a los perros El otro le echa aquí Pero que no vengas tío ¿Pero por qué tiene que venir colega? Te quito la vida Te mato Toma Él ha pegado un flechazo Toma mochón Payaso André No me gusta tu actitud Estaba yo ahí tranquilo Y me tiene que venir a acercarte a mí ¡Pues no! Es que no se ha taqueado las cosas En este juego tío Esto es un mojón ¡Ay! Que bien siente Una mochanca la de De Y muerto ¡Ah! Que placer En fin Herramientas Como bien iba diciendo Martillo de construcción Piel Esto Metal Y luego otro Y Placa Ya lo tengo Otra cosa menos Me voy a hacer un pozo de fuego Eh Tiene alguien Eh Él que ha matado Boca To infamia Te mato Te mato Hostia Espérate que me he equivocado Y yo me ha pegado un hachazo desde Desde cuenca Tirando palo bajo ¿Eh? Te mato Uy he fallado y él también Toma A Dios Acá saco una lanza de psicópata Toma Toma Tama Ya va Benito aquí Ahora de Kie De Kie va a ir Venga ya Lo Pues voy de aquí porque el tío se ve que vive cerca y ha venido aquí en plan venganza, pero no, pero no amigo, no. Si no nos reunimos no haremos nada. Yo no he muerto, pero vaya que moriré, o el tío ese me está siguiendo y al final me matará. ¿Ya está aquí otra vez? Aquí hay alguien cogiendo madera delante mía. Me está ignorando. Vale, entonces ya no lo sabes. Yo tampoco. Se va. Otra vez, tío. Fuera. ¡Fuera! Otra vez, Mr. Twister de Sister Fister. Otro. ¡Uy! Otra vez el André. Y otro más. Viene entre a por mí, creo. Joder. Help me. He wants to kill me. Es la V para hablar, ¿no? No me acuerdo, pero creo que sí. Help me. Estoy andando ahí en plan para hacerle la maña. Te quito la vida. ¿Tú quieres que te mato otra vez? Te mato. Tío, he fallado y él no. ¡Ah! Y ahora me pega otro, tío. ¡Qué maricona! ¡Mierda! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Esta vez sí me muero. Esta vez no me libro. ¿Pero quién te va a matar a ti? Te están matando entre ellos, tú. Vaya los. Toma. Dale, rápido, rápido. Muerto. Uno menos. ¡Uf! Ah, que tengo la infamia ya de broma. Ahí me sigue persiguiendo André. Y no quiero mirar atrás porque me va a alcanzar. Ya está. Ahora vengo. Muerto. Por mirar atrás, tío. Y he perdido el pico. Espérate, ¿eres tú? Salta. Vale, sí. Te protejo. No, no, que yo no soy el que te está persiguiendo, hombre. Yo voy detrás de él. Si le haces una maña, lo trinco y los trozo. ¿De dónde estás? Detrás tuyo, justo. Estoy detrás del nota. Toma. Ya le ha dado la primera. Ahí, buena, buena, buena. ¡Uy! He fallado. Sigue, sigue haciendo el circulito eso que se la lleva. Fallé. ¿Qué? ¿Really? Y encima se me pierde el martillo de construcción. A ver si la veo. ¿Qué es esta? ¿No? ¿Flechazo entre los dos? Sí. Pues... Bueno, muera uno de los dos. Espérate porque yo estoy aquí que no me han cazado a uno, ¿eh? Hay uno que está huyendo. Yeah, run away. Fuck the... Yeah, he killed one dude over there. What? Yeah, not you. You can see that dude over there, like, all the way in the back. He's shooting at us. You see? Oh, shit. Yeah, come on, me take him, man. Come on, let's go. We are the fucking army. Got your back. Vale. Oh, he's fucking. He's a fucking pussy, man. He's a fucking pussy, man. Espero que no me mate a mí ahora, al final. No. ¿Se me ha escuchado cuando ha hablado? Sí, sí. Vale. Hey, hey. Hey, guys, come here. I will help you. Sí, good. Ha tirado un banco de trabajo el tío, ¿vale? Pull the dick that move over there. Yep. Uck, cuidado. Uy. Go, 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 go. Death, das what I suck. Una vez también llevo un flechazo en la cara que yo no sé, pero bueno. . Administration I fout 10, nah, huh? No. Las 4 mierdas que he cogido. Pero sigo siendo infame, puedo perder otra cosa Ya perdió el pico y el martillo de construcción Ah, no tiene un pico en la mano, no tiene ni el arco Ahora ha sacado el arco Viene otro por detrás Aquí ve Me dio Viene un armado Viene un armado, nos va a joder a todos Sí, sí, sí Totalmente, vaya Pasamos de otra gente y crees perdido El tío está por aquí todavía, el otro Vámonos para la derecha del otro Yo creía que era por aquí Vendón de animal y piao Ahí viene alguien, ahí al fondo A lo menos el tío de antes Estoy criticando a alguien ¿Esto es una mesa de trabajo? Sí, ya está hecha Yo tengo una encima Que le ha tirado el tío ese que estábamos persiguiendo por la cara Está hirviendo Por venta de arena Pero que cojones Por venta de arena para joder la visiblica Gracias Aquí hay un guiri, ¿lo matamos? Hombre, claro Vanaket Y tiene H y pico Entonces tiene luz Ya ha pasado la tormenta Yo debería verte El tío ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y el salto Ah, vale Que si tenemos comida, ¿eh? Hola Dale, dale comida Dale comida Dile que si, dile que si Que me vas a ayudar Adiós Toma Que guarras, ¿eh? Que rata Es que es traicionero, ¿eh? Nos va a matar por Lous otra vez No veis si está Leo el colega, ¿eh? Y no corre Yo ya no le he disparo más Ya tiene enganza Cuidao Cuidao Uy, si es malo el colega, peor que yo De aquí si le doy De aquí si Uy Como he fallado eso Ahora si le he dado Toma Me lo he cargado Joder Uy, si tiene cosas Mira, ambarito A ver Vale No me cabe todo lo demás ¿No? Joder, Rex Vaya traición Topuerca, ¿eh? Cáncer Fernández No está todo piqui, ¿eh? Y le digo yo Ups, sorry Jajaja Lo he traicionado pero está mortado, ¿eh? Y se ríe en el avión Falta solo tres arcillas ¿Tienes? Eh, no Ni tres ni uno ¿Y de cuánto hago esto? No, de... De momento hace un 2x2 Lo vamos agrandando ¿Cómo se puede destruir? ¿A izquierda hay uno? ¿Qué ocaso? ¿A mi izquierda dónde? Eh, tío, enfrente, joder ¿Qué no me van a dejar, eh? Muchazo y muerto Recursos insuficientes, dices Porque me cajones Has visto, tío Vaya, mochazo Desde donde estabas tú Le he disparado Cheto, eh, descarado, ¿eh? Encima descarado Arco, jodito, píjaro No, carbón, decimos Algo más Prutí, prutí 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 Que el arco no siempre ha sido mi monto fuerte En todo el juego Le he metido No, mb No, mb Ya puedo, el pozo del fuego Voy a hacerlo Eh, arco, mandao ¿Dónde es? vente aquí, que pongo el palo tengo dos flechas nada más vente el palo a la casa y te la autorizas ¿me ha autorizado ya? no ya me ha autorizado ¿Dónde está el puerco ese hombre? ¿Tienes comida? porque yo estoy... algo tengo que tener porque he matado a... ah, pues uno nada más tengo voy a por madera jugándome la total pero ya es que para lo que... ¡eh! aquí está el tío aquí está el tío, viene, viene, cuidado ¿No lo has dado? no, pero ahora uy ya se ha metido en los arbustillos la rata mala yo no sé si sería ese pero... fuera de aquí uy es que yo estoy sin flechas y esto es suicida tengo bastante tengo 18 yo una si, muy hambriento veo a alguien aquí también solo tengo una flecha se está pegando una cabra le he dado pero... no lo ha matado ha sacado un arco él como, le he dado yo también pues ya debería morir otra vez le he dado coño ¿Nota de hierro o qué? y las piernas le he dado me parece escuchar otra flecha, eh aparte de las tuyas hay que apagar la hoguera, eh si no... apágala los tíos enfrente mío sí, los veo están pasando de momento no se vio, eh ¿eh? viene a por nosotros han hablado vayatelo pues voy para allá estaba aquí que está todo lleno de madera y podría terminar sí, van de mafia, eh aquí estoy yo uno va con lance y el otro con el arco, eh cuidado y de momento... no, no, parece que los dos tienen cuidado me ha matado oh, mierda fallo que hay tres no, estoy muerto, eh creo que hay tres, eh y no le doy ni de lejos y yo, pero que cojones, tío y yo, que he hecho una solicitud aquí para que vaya ya no tengo flechas me ha dado a cinco una más, pues... pues estoy apañado muerto lo ha matado hombre, no mmm, se me había olvidado lo salseante que era este juego, ¿verdad? bueno, queréis saber si perdimos la casa o no bueno, pues evidentemente lo vais a ver en el siguiente vídeo así que nada, amiguetes espero que os haya gustado y como siempre digo sed buenos y seguid vivos y nos vemos en el siguiente episodio de Hard World claro que sí venga, peñita hasta luego bye y y y y y y y